Asambleísta Esther Cuesta, quien acaba de realizar su respectiva argumentación ante el Pleno. Indicaciones que se dan en este momento a los asambleístas para llevar adelante la votación. El Pleno lo que decidirá es incorporar o no el debate del proyecto de resolución planteado por la asambleísta Esther Cuesta, quien sostuvo que es necesario que la Defensoría del Pueblo constituya una comisión de la verdad especial para llevar adelante la investigación sobre hechos violentos cometidos contra manifestantes en el marco del paro nacional que se vivió hace pocos días en Ecuador. Dijo además la asambleísta que es hora de tener verdad, justicia, reparación y reconciliación como sociedad. También destacó que de acuerdo a la Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene el deber de tutelar los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En ese sentido, también su solicitud para exhortar, para solicitar que la Defensoría del Pueblo lleve adelante la conformación de esta comisión de la verdad. El proceso de votación inicia con el registro de los asambleístas. Hasta este momento tenemos 102 asambleístas que se registran para participar en esta votación. Sesión número 784 que llega a ustedes por la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Queremos dar la bienvenida en este momento a Belki Sánchez, periodista de TVL, quien nos acompaña y se suma ya a Asamblea en Pleno. Diana, ¿qué tal? Un muy buen día, buenos días amigos. Buenos días a todos quienes a esta hora están ya enlazados en la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Procede el registro por parte de los asambleístas. A esta hora, 119 legisladores presentes hasta este momento participando en esta sesión del Pleno 784. Recordemos que la sesión hace minutos se instaló con 122 asambleístas registrados. Vamos a ver si este número se mantiene o si queda modificado. Mientras tanto, revisamos la parte resolutiva de este texto, este proyecto de resolución que ha sido propuesto por la asambleísta Esther Cuesta como un pedido de cambio del orden del día para que su debate, para que su discusión sea parte de esta sesión plenaria 784, para que este tema pueda ser incluido en la agenda. Seis artículos están contenidos en este proyecto de resolución. Damos lectura brevemente. Artículo 1. Exhortar al defensor del pueblo del Ecuador para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución de la República y en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, constituya una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. La finalidad de esta Comisión Especial de Investigación mencionada será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, la reconciliación nacional. Artículo 2. Dar al defensor del pueblo que la Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 se constituya con la participación de expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos y gremios profesionales. La Comisión Especial de Investigación tendrá el soporte técnico interdisciplinar de los servidores públicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Avanza el proceso de votación. Hasta el momento son 119 los votos afirmativos. De 126 asambleístas que en total se registraron y se registra un voto en blanco. Restan unos pocos votos por consignarse hasta conocer ya los resultados oficiales. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Seguimos con la lectura. Artículo 3. Solicitar al defensor del pueblo que el informe de la investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en Ecuador desde el 13 de junio de 2022 sea entregado en el término de 90 días, entendemos, de 90 días ante la ciudadanía y remite una copia certificada a la Asamblea Nacional para lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá a las medidas administrativas, presupuestarias de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto. Artículo 4. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, hacer el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la presente resolución, para lo cual podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y finalmente el artículo 5. Notificar con el contenido de esta resolución al defensor del pueblo, doctor César Córdoba, al presidente de la República, Guillermo Lazo, al presidente de la Función de Transparencia y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General del Estado y a la Corte Constitucional. El artículo 6. Disponer la publicación de esta resolución en el registro oficial. Este es el contenido de este proyecto de resolución, cuyo debate ha sido propuesto por la asambleísta Esther Cuesta como parte de este pedido de cambio en el orden del día. Es decir, los resultados que tengamos en pocos instantes más de manera oficial, lo que permitirán es determinar que este tema sea incluido en la agenda de esta sesión 784. 126 asambleístas se registraron, 11 las ausencias, 124 los votos afirmativos, no hubo votos negativos, hay un voto en blanco, no hay abstenciones y falta un voto por consignarse. Con estos resultados preliminares, Diana y amigos, advertimos que el tema sería incorporado en la agenda de esta sesión. Y será el presidente de la Asamblea Nacional quien determine el orden de los puntos de la sesión. Se presentan ya en este momento resultados. Vamos a escuchar al secretario general de la Asamblea Nacional. Presidente, previo a cerrar el registro de la votación, solicito un minuto. Estamos reiniciando la curul del asambleísta Cedeño. El secretario general informa al señor presidente que existen problemas con la curul del asambleísta por Manaví, Fernando Cedeño, ya se había reportado este inconveniente técnico, el mismo que es atendido por la coordinación de tecnología de la Asamblea Nacional. La sesión número setecientos ochenta y cuatro, de acuerdo a la convocatoria, tiene cuatro puntos. Con este resultado, respecto a la solicitud de cambio del orden del día, pasaría a tener cinco. El primer punto, el himno nacional de la República del Ecuador, luego seguirán comparecencias de acuerdo a una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son las autoridades que fueron convocadas a comparecer? La ministra de Salud Pública, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los asegurados, el vocal del Consejo del IES en representación de empleadores. Con su autorización. Tenemos ciento veinticinco votos afirmativos, cero votos negativos, un voto en blanco y cero abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día, presentada por la asambleísta Esther Cuesta Santana.